Miren, estamos en el medio del río, metido en el agua Debe ser la segunda o la tercera La segunda se nos fue, una grandota acá Una muy grande, anda Y miren que había picado a menos de 2 metros nuestros Jorge Muy largito Lindo, lindo tamaño ¿Le sacamos la foto o la alargamos directamente? Sacamos la foto Bueno y vamos